Hola mis cinéfilos, mis terroríficos, ustedes son mis terroríficos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Carlos, pero ustedes ya saben que pueden llamarme Charles, y sí, llegó el momento de hablar de The Boogeyman. Y terroríficos, si todavía no han visto el video de la historia real de The Boogeyman, sí, porque tiene una historia real, el coco tiene una historia real, un origen. De hecho aquí en México también nos asustaban con el ropa vejero, en Finlandia tienen a la coca o morco. Así que si no han visto ese video, lo voy a dejar aquí en la pestañita, para que pausen este y vayan corriendo a ver el origen de The Boogeyman o el coco. Y bueno, pasemos a hablar de lo bueno y lo malo de esta cinta. Y en primer lugar, lo que tenemos que saber es que está basada en el cuento de 1978, El Coco, de Stephen King, que fue publicado en su primera colección de cuentos, El Umbral de la Noche. Es decir, es uno de los cuentos más clásicos de este gran escritor. Y pues la historia nos cuenta, en la película más bien, no tanto en el cuento, ahorita hablaremos de eso. Pero aquí en esta historia nos van a presentar a una protagonista, una adolescente, junto con su hermanita pequeña, quienes son atormentadas por una presencia sádica en su casa. Es decir, el Boogeyman. Y pues luchan junto con su padre, que también vive un duelo porque esta familia perdió a su madre en un accidente. Y pues toda esta familia va a atravesar, digamos, esta desventura de enfrentar al Boogeyman. Pero, ¿qué son los aspectos buenos y cuáles son los aspectos malos? Empezando por los aspectos buenos que me gustaron de esta cinta. Debo decir que cuando tú ves esta película, tú sabes y notas que estás frente a una cinta que tiene corazón. No es una película sin alma o una película que fue hecha nada más al aventón, sino que en verdad notas que tiene cierta calidad. Cuando investigas quién estuvo entre los guionistas, te das cuenta que estuvo la discípula de James Wan, Aquila Cooper. Ya hemos hablado de ella en este canal, una de las grandes promesas del cine de terror. Si no han visto Candyman, esa película que ella dirigió es una belleza. Y también trabajó en la escritura de Maligno, esta película de James Wan, que también en este canal nos fascinó. Entonces, ¿por qué digo que tiene calidad? Porque también vemos la cinematografía de esta cinta y vamos a encontrar movimientos de cámara y una combinación de colores muy bien cuidada que nos habla que quienes estuvieron involucrados en la realización de esta película verdaderamente le pusieron cierto empeño en cuanto a la técnica. Por ejemplo, debo decir que se preocupa mucho esta película por la puesta en escena, qué hay en los escenarios y cómo los personajes interactúan con ellos, cómo están acomodados los objetos, qué tipo de luces se va a usar en cada escena y si sumamos a ello que tiene un drama como fondo, que es un duelo familiar, debemos decir que esta película como tal está bien hecha en el apartado técnico. Hasta cierto punto tiene un apartado que si lo pusiéramos en una gráfica de requerimientos, yo creo que sería muy destacable. Entonces, creo que estos aspectos que mencioné en lo particular me agradaron. Hacia los ojos, hacia la vista. Esta es una película que es muy bien cuidada. Sin embargo, lamentablemente, debo decir que es lo único bueno que me gustó de esta película. Yo tenía muchas expectativas de The Boogeyman. Había escuchado que detrás de su realización se había puesto mucho empeño y ya había leído otros, digamos, comentarios, análisis sobre lo que se venía de esta cinta que está dirigida por Rob Savage. Empecemos por lo malo. Debo decir que la película como tal, si yo tuviera que definirla en una palabra, mi palabra sería desperdicio. Y no quiero sonar dramático para nada, pero me refiero a desperdicio porque la película cuenta con recursos muy valiosos cinematográficamente hablando y también de historia que están totalmente desperdiciados, que son usados sin un propósito en específico y como si se hubiera hecho una calca de otras películas, pero sin innovar algo. Me refiero principalmente al recurso de las luces. La historia nos cuenta que el coco no puede estar dentro de la luz y que solamente se mueve bajo la oscuridad. Ahí tienes un parámetro muy importante que Rob Savage utiliza a su favor durante toda la película. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues que va a jugar con las luces. ¿Dónde vimos este recurso? Que se explota de buena manera en cuando las luces se apagan. Con una excelente cinta que usaba muy bien a su favor este, digamos, esta ventaja de las luces. Aquí se vuelve a utilizar de la misma manera, pero de una forma muy fallida. No hay tensión, no hay momentos aterradores, no sientes peligro en ningún momento. Y vaya que este recurso se presta para buenas escenas. Hay una escena en la que nuestras protagonistas, esta adolescente y su hermanita, van con la psicóloga. Y la psicóloga utiliza un ejercicio de apagar y prender las luces. Un momento que se pudo extender de una forma más formidable, que se pudo aprovechar para meter mucho más terror y se desperdicia totalmente. Quizás porque en esta película no se utiliza sangre como tal y no porque una película sea sangrienta quiere decir que sea buena, pero sin duda está muy restringida, muy limitada en ese sentido. Podría ser también que no encontramos tensión porque en lo particular, en mi opinión, el monstruo no es nada amenazante. No sabemos mucho de él, no sabemos de su mitología o su alcance y sobre todo porque su diseño es paupérrimo. Los productores apuestan más por el CGI en el diseño de este monstruo, más que por algún diseño que pueda ser palpable, que pueda requerir quizás más esfuerzo en cuanto a la producción y se decantan más por jugar con algo computarizado que por supuesto cuando tú lo ves quizás te da la impresión que estás viendo un videojuego o que estás viendo algo que por supuesto no es real. De por sí el coco somos muy escépticos sobre su existencia, ¿verdad? Y todavía lo haces computarizado, le restas demasiada credibilidad. Aunque la historia de Stephen King es muy prometedora, en este caso se desperdicia esta aura misteriosa y macabra que tenía el relato en el que un hombre va con un psicólogo y le dice que el coco ha asesinado a sus hijos. Eso en el relato suena totalmente macabro, te mete en una aura muy misteriosa, pero aquí se desperdicia por completo. Creo que debo decir que también la cinta cae demasiado en los clichés de siempre, en el que nuestros personajes se sienten predecibles y acartonados con personalidades que por supuesto ya hemos visto muchas veces en el cine de terror, sobre todo en cuanto a la protagonista adolescente. Si hablamos de las actuaciones cinéfilos, debo decir que son decentes, pero no hay nada sobresaliente en ellas mismas. Incluso la pequeña Vivian Lear Blair, quien interpreta a la princesa Leia de Novi Van Kenobi, esta nueva serie de Disney, pues lo hace bien, pero creo que la historia tampoco le exige mucho para que esta pequeñita brille. En cuanto a la dirección de Rob Savage, que va muy ligada a esta, debo decir que mi conclusión es que es muy opaca y por ende esta cinta cae en términos medios con los que hay la sensación de que si hubiese tenido un esfuerzo mucho mayor, por supuesto que hubiese sobresalido en muchos aspectos e incluso se hubiera colocado entre lo mejor de terror de este 2023. Lamentablemente no es así, y se desperdicia mucho una oportunidad, muy pero muy valiosa. ¿Cuál es mi recomendación? Si tú eres un cinéfilo que no está acostumbrado a ver cine de terror, que a veces ve algunas películas de terror, debo decir que esta película no es un buen ejemplo de una buena película de terror, pero quizás no te desagrade del todo, es una película pasable, por así decirlo. Mientras que si eres un amante del cine de terror, por supuesto que va a sumar al catálogo y por supuesto que vas a quizás sentirla como una propuesta muy gris, olvidable, para nada trascendental, pero que se queda ahí como el recuerdo de una oportunidad desperdiciada. ¿Cuál es mi calificación? Si somos estrictos, es un 2.5 de 5, es decir, casi mala. Una película que si hubiese tenido incluso más fallas, si hubiera sido muy mala, pero no las tiene tanto, le ayudan a alguna de sus virtudes, entonces vamos a darle un 2.5 de calificación. Y si este video les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan de ningún contenido. Vean los demás videos que tenemos, tenemos listas de reproducción, de historias de asesinos seriales, historias reales de las películas de terror favoritas, y por supuesto los estrenos semanales, pues que ya se estrenó Spider-Man, pues vayan a ver el video de esa película. Gracias por su atención cinefilos, yo soy Carlos, pero ustedes pueden llamarme Charles, y no olviden que en este canal se respira el terror.